¿Y eso se sabe? ¿Y eso se sabe o no? Si no es que se sabe también, es con poños lúditos años que... ¿Y eso se sabe? 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 ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso se sabe? 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 Nos ha comportado, mi destino, los magisteros van a trabajar con mi familia Irán y por bien, por bien, por bien, por bien, eso sí, por bien, eso sí Nos ha vivido un mundo, mundo de mentiras, tu maldad, tu maldad, tu maldad, tu maldad ¿Quién que cuesta? Ningún que me explica, es que está llorando, tengo un rabo, dice soy yo Dios ayúna, Dios ayúna, Dios ayúna, con un bello para mi familia Dios ayúna, 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 con un bello para mi familia Dios ajúna, Dios ajúna, Dios ajúna Tú no tienes que cuidar Dios ajúna, Dios ajúna, Dios ajúna Tú no vienes conmigo Dios ajúna, Dios ajúna, Dios ajúna Tú no tienes que cuidar La música es muy bien Ligemia Production This is Morris, let's go Consumido de ponta Verón de la santa llega Menos de menes sai Ni arrabas caños fatiga O chicos de la na playa Canto llega dentro de la playa Estamos en un fuerte saco Menos todo bonito Con sus corpos bien formados É verón que ya llega Meninas todo bonita Con sus corpos bien Está distilando a veras mar Está distilando a veras mar Están todo bonita Están todo ridondas Están todo formados Fortes trutas bonitas Están todo bonitas Están todo ridondas Están todo formados Mi androly no catapica Están todo bonitas Están todo ridondas Están todo formados Fortes trutas bonitas Están todo bonitas Están todo ridondas Están todo formados Mi androly no catapica Están todo bonitas Están todo ridondas Están todo formados Están todo bonitas Están todo ridondas Están todo formados Mi androly no catapica Están todo bonitas Están todo ridondas Están todo formados Fortes trutas bonitas Están todo bonitas Están todo ridondas Están todo formados Mi androly no catapica Chacua Desce mesmo truta Vamos para la sala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Puta bonita Marta Montero Fútbol Santiago Luis Chavante Cidula Puta bonita Rubito Cusanoe Puta bonita Puta bonita Fútbol Sumara Puta bonita 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 La zona león 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 La zona león